Hola amigos qué tal, bueno nuevamente los vídeos pesados míos pero hace tiempo que no hacíamos un vídeo pero ahora vamos a hablar de algo interesante que acabamos de descubrir acá en la tienda de Reason que me pareció muy interesante para compartir y es un Rackstation que nos va a lograr hacer un efecto de distorsión digamos, pero es algo que diría que no es ni muy difícil de utilizar y su efecto es muy digamos avanzado o sea tenemos un producto que digamos no es difícil de usar y el resultado es verdaderamente bueno digamos y bueno eso es lo que más importa sobre esta cuestión le vamos a mostrar acá un funcionamiento de un track que ya lo tengo hace tiempo publicado y bueno le vamos a mostrar cómo funciona digamos que el efecto es muy muy útil no muy yo diría que es como que tuviera no sólo una máquina de distorsión de distorsión a su vez tiene como es como si tuviera más de una máquina en una no digamos tiene un efecto reverb de reverberación digamos se nota que tiene un efecto de ese tipo y bueno es algo que nos va a ayudar a la hora que queramos un instrumento que suene muy digital o muy limpio quiera tomar un un aspecto más sucio y está bueno y miren los resultados ¡Gracias! Wau! telegram Gracias por ver el video. La verdad que está muy interesante, la verdad que está muy interesante, porque te hace un efecto de distorsión y también te expande hacia los costados y te genera un ambiente diferente, un poco más sucio y no tan limpio. Pero depende para el estilo de música que ustedes quieran lograr hacer, no, pero la idea está ahí. Y me pareció muy interesante. Y la parte de atrás, digamos que... Que tiene una parte que no había logrado dar, está interesante. La calidad de procesamiento, bajo, normal, alto y ultra. Muy interesante. Obviamente que en ultra el DSP del CPU carga más, ¿no? Digo, eso es algo que no es nada novedoso, digo... Al hacer más uso del CPU, va a cargar más. O sea, eso va a cuestión de, según la computadora o el hardware que tenga... Para seleccionar su calidad de procesamiento. Y la verdad que está muy útil. Se llama Device Store. Device Store 2. Device Store 2. Muy interesante y creo que el precio es accesible también. Y bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado.